¿Cómo está trabajando usted en el tema de programación, la parrilla y cómo está trabajando? ¿Cómo recibe el televidente de esa parrilla? Mira, hemos hecho una evolución en el canal 31.2 de Los Ángeles, el canal 31.2 es el canal de la Universidad de Guadalajara, es un canal abierto, radio difundido y lo que hemos hecho es que no es un canal que programa exclusivamente contenidos para mexicanos, como se creería porque la Universidad de Guadalajara es de México, sino que hemos armado una barra de programación o una parrilla de programación más bien pensada en toda la comunidad latina que vive en la zona metropolitana de Los Ángeles. Los Ángeles tiene cerca de 15 millones de habitantes, de los 15 millones de habitantes el 65% son latinos, o sea estamos hablando de casi 9 millones de habitantes y de esos 9 millones de habitantes casi el 70% son mexicanos, pero también hay colombianos, hay cubanos, hay dominicanos, hay brasileros, hay chilenos, hay argentinos. Entonces, lo que hemos hecho es que hemos diseñado una programación que incluye contenidos de todos estos países y nos hemos convertido en una alternativa para la comunidad latina en la zona metropolitana de Los Ángeles. Nosotros llegamos aproximadamente a 4 millones de hogares y estamos en 7 condados de la zona metropolitana de Los Ángeles, estamos desde Santa Bárbara hasta casi Mexicali, que eso ya es frontera con México. Y para nosotros es muy placentero el nosotros tener retroalimentación de la gente que nos ve, porque nos hacen comentarios muy, digamos, gratificantes del trabajo que estamos haciendo. Recuerdo hace poco que tuvimos la oportunidad de participar en un evento en la ciudad de Los Ángeles, se nos acercaba una señora, una abuela allá, que cuida a sus nietos, porque su hija y el esposo de su hija trabajan. Y ella decía que ella se sentía muy segura de ver que sus nietos se sentaran a ver nuestro canal de televisión, porque era un canal de televisión que no tenía contenidos inadecuados, era un canal de televisión en el que se escuchaban todos los acentos del español y que sus nietos aprendían español escuchando los programas y viendo los programas que pasábamos en el canal. Y ella, mexicana, de origen mexicano, decía que además era una forma muy linda de enseñarle a sus nietos muchos de los lugares del país del que ella era, porque ella nunca había podido regresar, ella era indocumentada. Y se se acercó a nosotros de una manera muy nostálgica y como casi con lágrimas en los ojos y nos mencionaba eso, que para ella era muy rico el poder sentarse y ver el canal con sus nietos, explicarle los significados de las palabras, mostrarle los lugares que ella recorría, explicarles mucho de la cultura y de la idiosincrasia mexicana. Entonces, eso es sin lugar a dudas una demostración de que algo estamos haciendo bien en el tema de contenidos. Bueno, dentro de los contenidos, y se está hablando de algo bastante importante que tiene que ver con los nichos de mercado. Este nicho de mercado, digamos que es latinoamericano, va generando una empatía, digamos, en el canal y un acercamiento mucho más fuerte que otros canales generalistas. Digamos que, ¿cuáles son los contenidos más relevantes que ustedes pueden entregarle a la audiencia de ese lugar? Y sobre todo, si es para jóvenes, si es de nicho, ¿de qué se trata la programación? Mira, nuestro canal es un canal generalista, bien lo decías. Tenemos franja informativa, tenemos cinco horas diarias de noticias en vivo. Tenemos un programa de orientación jurídica y denuncia social de hora y media, de lunes a viernes, en vivo. Tenemos franja deportiva. Bueno, la Universidad de Guadalajara tiene un equipo de fútbol en primera división, que son los Leones Negros, y tiene una fanaticada muy grande, tanto en México como en Estados Unidos. Entonces, también tenemos un programa que se llama Leones Negros, que es precisamente, Fútbol con Garra, perdón, Fútbol con Garra es uno de ellos. Y el otro se llama Leones Negros, que hacen como todo ese recorrido por el trasegar del equipo de fútbol de todos los jugadores. Tenemos franja infantil, que de hecho tenemos franja infantil con contenidos que hemos adquirido aquí en Colombia. El año pasado tuvimos la oportunidad de participar en el mercado audiovisual de Bogotá, en el Bogotá Audiovisual Market, y adquirimos unos contenidos a Señal Colombia. Compramos el Show de Perico, que es un programa que tiene un alto contenido didáctico y de valores para los niños. También con la gente de aquí, no recuerdo en este momento el nombre del estudio, pero tienen una serie muy bonita animada que se llama Niña Ají. Ellos nos cedieron los derechos para emisión de una manera muy, pues para nosotros sorpresiva, porque veníamos con la intención de comprar y ellos nos cedieron los derechos, y eso para nosotros también fue gratificante, porque buscan ventanas, se buscan ventanas en el exterior para los contenidos. Tenemos nuestros propios programas, tenemos un programa infantil que es de muchísimo éxito, que se llama Desde el Zoológico, y es un detrás de cámaras de los días que trasegan en el zoológico de Guadalajara. O sea, todo lo que pasa en el zoológico de Guadalajara, como vacunan a las serpientes, cuando nació un cocodrilo, y todo eso es como el detrás de cámaras de lo que la gente no ve cuando va al zoológico. Y es un programa muy lindo porque la conductora es una conductora que tiene un feeling muy grande con los niños. Entonces, tenemos programas infantil, tenemos deportes, tenemos informativos, y tenemos una franja documental y de cine muy fuerte también. En franja documental tenemos documental argentino, chileno, colombiano, brasilero, mexicano, español, italiano, pero todo en español, o bien subtitulado o bien doblado. El canal es 100% en español.